La Iglesia de San Antonio La Iglesia de San Antonio es una organización mundial con más de 10.000 organizaciones en todo el planeta con un cuerpo de conocimiento extremadamente grande. Les doy esta pequeña referencia porque seguramente la mayoría de ustedes no saben qué es Scientology. Aquí algunos amigos tenemos aquí en el auditorio. Respecto a este tema, no soy un especialista en bioética, pero sí me interesó por lo siguiente, porque habla de ética. En la concepción de Scientology, la ética es lo que el ser hace consigo mismo, mientras que la moral son aquellos acuerdos que tiene con el grupo. Para poder hablar de este tema, que sería ético a nivel de esta cuestión de la bioética, a mí me parece que es muy importante saber de qué hablamos, desde qué punto de vista, desde en qué lugar nos ubicamos para hablar de ética. Y creo que es muy apropiado este Congreso porque, por un lado tenemos la cuestión de la religión, por otro lado la cuestión de la ciencia. Generalmente se ha denostado a las religiones desde el lugar de las ciencias. En ese proceso se ha definido que las religiones poco tendrían que decir respecto a estas cuestiones. A nosotros nos gusta observar un poquitito la cuestión de la ciencia, porque Scientology es conocimiento básico, es el estudio de la sabiduría. Muchos dicen que esto tiene que ver con la ciencia, y hay mucho, sí, de ciencia allí adentro. Ahora, cuando analizamos lo que normalmente se llama ciencia en las épocas modernas, hay una gran cantidad de cosas que son meramente televisivas. Y hay cosas que se exponen constantemente como ciencia, que están extremadamente lejos de ser ciencia. Pero digamos que son autoridades, que están allí en el candelero, y que entonces esos conceptos caen en la población en general y van formando la opinión, eso que se llama opinión pública. ¿Desde qué punto de vista, desde dónde nos vamos a parar respecto de esta cuestión de la ética? ¿Es el ser humano, hoy por hoy, un desarrollo extraño de un mono que nació, o que sirvió allá hace como 7 millones de años, que se llamaba la Mona Lucy, y eso es hoy un ser humano? Según Darwin sería algo así. Por resulta que eso, que parece como una ciencia, en verdad, es mentira. Y si nosotros nos parásemos en la ética de esa mentira, vamos a llegar a soluciones o a conclusiones extremadamente erradas. Para que quede claro, no hay ninguna razón para pensar que Darwin explica cómo desde el mono llegamos al ser humano actual. No hay ninguna. Cuando uno habla con los científicos les dice, bueno, hay unas mutaciones. ¿Y qué son las mutaciones? Bueno, cambios bruscos en la evolución. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dieron? ¿Cómo se dieron? Ninguno me lo ha sabido explicar. De hecho, cuando uno estudia un poquitito más este tema, se encuentra que si metiera la teoría de Darwin en un modelo matemático, cosa que se ha podido hacer gracias a los avances tecnológicos a nivel de computación, si no sería terriblemente complicado, no existiríamos. Directamente no existiríamos. Ese modelo matemático dice que si Darwin es verdad, hoy por hoy no existiría el ser humano. Bueno, desde un punto de vista más filosófico, Darwin se equivocó porque cuando yo miro la vida, cuando cualquiera de ustedes mire la vida, va a encontrar que la vida llegó aquí por cooperación, no por competencia. Claro, se puso en un lugar Darwin y observó las cosas de determinada manera y sacó una conclusión. Y después les enseñamos a los chicos en el colegio que el hombre desciende del mono. Yo no estoy entrando aquí en la discusión de la existencia de Dios, ni estoy diciendo que lo que estoy diciendo signifique la prueba de que existe Dios. No creo que necesitamos pruebas para Dios. Lo que estoy diciendo es que esto que se llama ciencia muchas veces nos vende humo. Está diciendo algo allí que ellos mismos no pueden probar. No puede probarse que el hombre desciende del mono. Algún parentesco seguramente tendremos. Ahora, ¿de qué forma fue eso? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién impulsó determinados cambios? ¿Qué es lo que pasó allí? No somos una mera máquina biológica maravillosa. De eso estoy seguro. Que es maravillosa, es una biología increíble. Pero ¿cómo llegó hasta aquí? Ningún científico me lo puede explicar. Por lo tanto, si en las cuestiones de la ética y de la bioética nos paramos en un punto de vista meramente biologicista, bueno, vamos a llegar a una conclusión. Si realmente aceptamos al ser humano como un ente complejo, de espíritu, mente, cuerpo, bueno, quizás por ese lado podríamos ir mejor. Por eso digo que es muy importante no comenzar con cuestiones falsas respecto al ser humano. Si queremos llegar en este ámbito, que es un ámbito peliagudo, jurídicamente es tremendamente difícil, si queremos llegar a una buena conclusión tenemos que partir de bases realmente sólidas. Y la base sólida es que el ser humano no es un mono que piensa. Muchas gracias. Cuando vi el título de esta mesa lo sentí realmente como provocativo, los avances extremos. Y realmente en la ciencia hoy tenemos avances a grandísima velocidad que nos van sorprendiendo, incluso van sorprendiendo a una comunidad científica a grandes, grandes pasos. Y obviamente, un poco lo decía recién que me precedía la palabra, no podemos seguir con aquella dualidad histórica de ciencia o fe, ¿no es cierto? O razón y fe. Ya San Agustín, en el siglo IV, hace ya 18 siglos, 16 siglos, hablaba de esta dicotomía. Y ciertamente no se puede basar sólo en la fe y no se puede basar sólo en la razón. Sino que hay un diálogo integrado en la persona y evolucionado. Desde la Iglesia Católica es conocida la afición, diríamos así, y la importancia que se le ha dado al estudio, a lo académico. Antes que aparecían las universidades en el mundo ya había lugares de reflexión, ¿no es cierto? Lugares de estudio. En los viejos monasterios apareció la industria farmacéutica, las famosas botegas donde todavía encontramos todas las alquimias para las distintas medicinas y también hasta las mejores cervezas de Occidente. Y la primera universidad que conocemos, formal, organizada en Occidente y la de Bologna está organizada por la Iglesia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos toca vivir un tiempo donde la velocidad a veces nos pone en esta crítica que también se hacía alusión recién, donde hay un discurso muy violento, muy hegemónico, donde los que tenemos una cierta creencia religiosa nos tenemos que mandar callar la boca, ¿no es cierto? Solo pueden hablar los ateos por los laicistas, ¿no es cierto? Cosa que, bueno, nosotros en Argentina lo estamos viviendo de una forma como hacía décadas que no se vivía, ¿no? Con una gran violencia, una gran violencia y con teorías muy viejas. Todavía empezamos con los, a discutir la separación iglesia-Estado, ¿no? con el Estado laicista. Imagínense que la teoría del Estado es ya una teoría perimida que no se habla más de eso, se habla más bien de un Estado cívico, ¿verdad? Donde los ciudadanos, ahí está bien la civilidad, los ciudadanos son todo, ateos, laicos, agnósticos, judíos, cristianos, no cristianos, centristas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Estado no puede tomar un partido, no puede ser católico, no puede ser judío, no puede ser musulmán, tampoco puede ser ateo, tampoco puede ser laicista, ¿no es cierto? Porque toma un partido discriminando y dejando al resto de la ciudadanía. El Estado tiene que ser cívico, integrador de las visiones de los ciudadanos a quien nadie se puede marginar ni dejar y menos categorizar de una manera u otra, habrá que hacer esa pluralidad. Hoy estamos en una sociedad de integraciones, yo estoy viviendo en La Plata y la provincia de Buenos Aires acaba de aprobar hace unos meses a escondidas, porque a tablas a las 3 de la mañana una ley para educación sexual integral en la que prohíben, así dice, totalmente, cualquier otra enseñanza que no sea una cierta visión y se prohíbe la participación de los padres en la educación de los hijos y se prohíbe un ideario digamos de las escuelas, o sea, es un fachismo pero increíble como nunca lo hemos visto porque dejemos de lado que quieras una u otra educación sexual, no puedes prohibir la otra, podrás poner una, el Estado podrá tomar hacer sus programas pero no pueden prohibir a los padres intervenir en la educación de los hijos, en fin, imagínense entonces llegar a un análisis bioético de los avances extremos en la ciencia, por suerte en general el científico que está dedicado al laboratorio, recién se hablaba también con ese concepto de ciencia, ¿verdad? En Occidente también de una forma un poco discriminatoria se ha dicho que la ciencia es la ciencia dura, los científicos son los de guardapueblo blanco, de laboratorio, los científicos de las ciencias ya se llamadas blandas, filosofía, antropología, psicología, teología, etc., etc., no seríamos científicos, eso es una, también es un absurdo, ¿no es cierto?, es una división, uno puede tranquilamente entender lo que es una ciencia de campo y lo que son las ciencias antropológicas, nadie puede decir que la filosofía no es una ciencia, por lo menos Aristóteles no estaría muy de acuerdo, ¿no es cierto?, por lo tanto, poder acercarnos desde el laboratorio, desde el hospital, desde la farmacología, desde la facultad de ciencias médicas, a los avances extremos, nos pone en una dimensión realmente de gran desafío transdisciplinario, transdisciplinario, así como el teólogo solo no puede hablar de ciencia, el científico solo tampoco puede hablar de ciencia, podrá hablar de su especialidad, pero la ciencia es mucho más grande que una especialidad determinada, y justamente como estamos hablando de avances extremos, ya no se trata de analizar un virus o de hacer una vacuna o de curar una patología, sino que estamos hablando de intervenir en la construcción misma del ser humano, sobre todo pensemos en lo humano, también tenemos muchos otros organismos genéticamente modificados, pero tal vez lo que más nos pueda preocupar es en lo humano, y por lo tanto tiene que ser muy integrador y muy antropológico, o sea que agarre todas las dimensiones del antrópotes, del hombre, del hombre o valor mujer o lo que sea, del ser humano, en todas sus dimensiones que no pueden ser eliminadas o parcializadas, a veces el querer tomar partido por una forma determinada de analizar la ciencia, lo que hace no es hacerlo más científico, sino hacerlo más parcial, si yo tomo por ejemplo solo la visión del embriólogo, por ejemplo, o del físico, del químico, etc., estoy tomando una parte de la realidad que estoy estudiando, a veces muy determinante, porque necesito el análisis de laboratorio, fíjense que hoy la tecnología o la tecnociencia ha superado a la ciencia, esto por milenios, fíjense que se dice fácil, por milenios siempre el científico era en el orden social el que estaba más alto, hoy es el tecnocientífico, porque el científico solo tiene que ir al técnico y decirle por favor me analiza esto, qué resultados te dio esto, con qué aparatología lo hiciste, cuál es la última aparatología capaz, muchas cosas que estamos descubriendo hoy vergonzosamente tenemos que reconocer que no las habíamos visto antes, porque no teníamos las máquinas, los medios, los reactivos en los distintos ámbitos para poder conocer mejor la realidad, entonces la ética nos llega a este campo común, cualquier acción, cualquier científico, cualquier profesional tiene una ética determinada, es mentira que la ética queda en el campo de lo privado y que la ciencia es objetiva, eso no existe, porque es como decir yo manejo el auto sin ninguna ética, solamente con las normas objetivas de tránsito, pero tengo que tener una ética para evaluar si la luz roja me determina que yo pare el vehículo y esté de acuerdo con eso, o tengo que tener un criterio para evaluar a quién tengo que dejar pasar primero, más allá de lo que diga la ley que pasan primero de la derecha porque si nosotros acá por lo menos en Buenos Aires nos mantuviéramos por esa ley todos tendríamos el autochocado porque nadie te deja el paso vengas por la derecha el que metió la trompa es el que manda bueno disculpen lo pequeño del ejemplo pero eso nos está hablado también de una ética en cualquier acción humana es mentira que el científico pueda comportarse o el político o quien sea sin una ética determinada no podés no tenerla y termino con esto ahora la ética es un límite para el científico aplicar un cuerpo ético determinado de visión de la realidad de los hechos miren en bioética los que conocen algo de bioética recordarán algo que a mí me gusta siempre traerlo a colación que es el primer libro que realmente desató hizo explotar la bioética en occidente el de Potter allá por el año 70 la bioética un puente hacia el futuro ¿no es cierto? aquella obra fue un poco la biblia de la bioética en las universidades y a partir de ahí nace todo el movimiento bioético que hoy está totalmente instalado incluso con diferentes corrientes ahora si hace 50 o 40 y pico de años la bioética era el puente hacia el futuro y todavía estamos en el puente no llegamos al futuro hoy yo diría que la ética aplicada sobre todo a las ciencias más avanzadas es la autopista del presente acuérdense cuando antes íbamos por nuestras viejas rutas ¿no es cierto? de doble mano sin banquinas en verano cuando íbamos a veraneo a la playa el auto recalentaba había que abrir el capó nos parábamos abajo de un arbolito ¿no es cierto? también para hacer alguna otra cuestión desafíos conflictos en relación con los avances tecnológicos si les parece podemos hacer unos pequeños minutos una pasada y después abrir el debate ustedes sabrán bueno el panel está el monseñor Alberto Bochatey el pastor Gabriel Valerini y presidente me presento soy presidente de la iglesia de sabiantología de Argentina Gustavo Bolivar y yo soy el rabino Fischer Selage miembro titular de la academia pontificia para la vida en el Vaticano así que bueno empezamos por allí ahí está llegando el padre ah muy bien perfecto bueno le damos la bienvenida al padre Revelo bueno muy buenas tardes tardes un poco la mesa tiene que ver con aspectos de la bioética y las religiones o sea que podemos aportar y yo en principio en mi experiencia personal ustedes saben soy director del instituto de bioética de la universidad católica somos colegas con muchos de los que están aquí la religión tiene un gran rol que es recordarle al hombre que su dignidad su propia dignidad una dignidad que no da que no no depende de lo que pueda hacer una dignidad que depende de lo que el hombre es en sí mismo y que Dios le recuerda con una magnitud y con una contundencia superior incluso a la misma mirada del hombre ustedes han hecho la la presentación que han tenido que se han ido presentando personalmente todavía no tú nadie se presentó no la presentación bueno yo no tengo los datos suyos mi nombre es Gustavo Bolivardi soy presidente de la iglesia de San Antonio y de Argentina perfecto bueno muchas gracias los demás hago la presentación ya más de tipo formal monseñor bochatey aquí está a su derecha es máster en bioética de la facultad de medicina y cirugía de Gemelli de la pontificio universidad católica de Roma también licenciado en teología especialista en bioética de la academia alfonsiana de la pontificio universidad latinamensa de Roma es doctorando en ciencias biomédicas de la facultad de ciencias médicas de la pontificio universidad católica argentina vice canciller de la universidad católica de la plata presidente del instituto para el matrimonio y la familia de la pontificio universidad católica argentina miembro del consejo directivo del instituto de bioética de la universidad católica argentina es además miembro ordinario y miembro de comisión de la pontificio academia para la vida del vaticano en Roma es además coordinador para el conocimiento del departamento vida familia y juventud del consejo episcopal latinoamericano en CELAM presidente en la conferencia episcopal argentina de la comisión de salud también es miembro fundador y coordinador de la comisión nacional de bioética del ministerio de salud del poder ejecutivo de la nación argentina académico de la academia argentina de ética en medicina miembro correspondiente de la academia de ciencias médicas de la academia nacional de ciencias de córdoba es también miembro del consejo académico de ética en medicina de la academia nacional de medicina argentina se ha desempeñado como docente en teología moral y bioética desde 1989 escribiendo libros artículos participando de numerosos congresos como presidente vicepresidente secretario también en la federación internacional de bioética personalista y en la federación latinoamericana de bioética ahora sí 2 pases los de l